Como parte del panel realizado en la clase de comunicación intercultural realizado en Popayán, Colombia, en el que se compartió los diferentes procesos vividos desde la comunicación en los países de Nicaragua, Colombia y Ecuador. En este espacio, Dioselinda Isa, estudiante ecuatoriana del pueblo Cotopaxi, comparte las experiencias vividas desde el pueblo ecuatoriano. Buenos días, hermanos y hermanas que están aquí presentes. En primer lugar, quiero agradecer por tomar en cuenta para poder compartir esta experiencia sobre el tema de comunicación. Agradecer también a la compañera Greta por enviar la invitación para participar de esto y para hablar sobre el tema de comunicación y la estrategia para la vida de los pueblos. Yo quiero empezar diciendo que en nuestras comunidades o en el proceso de la vida de nuestras comunidades, ha existido muchas comunicaciones, digamos, en las comunidades, pero quiero decir que ha existido también varios medios de comunicación. En eso hemos estado, por ejemplo, los periódicos murales, los periódicos comunitarios que se ha hecho, también ha existido las radios comunitarias, donde hemos tenido tal vez un pequeño acceso a trabajar, también los radios de la iglesia, que han dado unos minutos para poder expresar los sentimientos o las sabidurías o las sabidurías, o las ciencias, o las noticias desde las comunidades. Pero quiero decir que no ha estado al servicio total de los pueblos y de las nacionalidades, y peor manejado por los indígenas en este caso. Yo quiero conversar esta mañana sobre el tema exclusivamente del TVMIG, planteado desde como un derecho de los pueblos, como un derecho de las organizaciones. TVMIG viene funcionando ya aproximadamente cinco años. Iniciamos los dirigentes anteriores y los que continúan, hemos venido peleando, luchando con el Estado, gestionando para tener un canal indígena, para tener un canal al servicio de las comunidades. Y exclusivamente aquí quiero decir que estaba destinado más para hacer programaciones en el idioma quichua, un 60 por ciento de la programación es en el idioma quichua, en nuestra propia lengua. Ahí que tenemos también, hemos tenido problemas en el financiamiento para el personal. La mayoría de los compañeros que trabajaron durante tres años fueron voluntarios. Lo que sí hemos considerado es dando tal vez una comida, y más fue como también algo novedoso que en la provincia de Cotopaxi, el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, que agrupa 800 comunidades, tengan un medio que sea para difundir las fortalezas y las debilidades de las comunidades, para difundir el trabajo de los dirigentes, para decir cómo estamos también en el ámbito de la agricultura, de la medicina ancestral, para decir también cómo estamos en nuestra alimentación y cómo está la educación de nuestras escuelas. De ahí que el TVMIG en este momento tiene dos, en programación tienen dos programas, el quichua que es ñucanchi yuyay, y en español también tienen, hay un programa, es Voces de Identidad, hay un programa que están trabajando los compañeros, digamos comunicadores, pero quiero decir que cuando se presentó, abrió, digamos salió al aire el canal, hubo carpetas para buscando trabajo de un montón de personas y en vista de que no existía fondos para pagar y dijimos que colaboren un año, que de ahí vamos a ir buscando y algún momento hacer un reconocimiento, fueron… retiraron, no apoyaron. Quiero decir que en el canal hay una compañera que apenas tiene sexto grado, ella maneja todos los equipos, la consola y todo, y por eso digo, no solamente es la educación académica la que puede comprometer a la gente, también esta compañera es la encargada de prender el canal, de apagar el canal, de manejar todos los equipos adentro. Pero yo quiero decir que este canal no solamente está para la provincia de Cotopaxi, es en la sierra central, también hay señal en Tungurahua y hay señal en Chimborazo, que son provincias vecinas. La idea de nosotros es cubrir toda la provincia de Cotopaxi, pero no tenemos en este momento señales, necesita de mucho dinero todavía. Ahora que el gobierno tiene persiguido, digamos, al canal un poco, porque también ahí se difunde de las movilizaciones y todo eso, ahí cuando estamos preocupados también, pero al mismo tiempo estamos pendiente en la provincia de Cotopaxi, hemos tenido también autoridades de elección popular, ellos nos dan… tuvimos un prefecto y él es el que dio una infraestructura donde funciona el canal. Tenemos ahora una infraestructura, tenemos también equipos, digamos, de última… no de última tecnología, pero buenas cámaras para poder cubrir los espacios, digamos, en cualquiera. Ahora también hemos tenido voluntariados, han venido muchos estudiantes exclusivamente de Alemania, de España, ellos también han dejado haciendo un trabajo bastante interesante, eso es que como el canal no tiene fondos para pagar el sueldo, pero sin embargo hay una buena programación, quiero hablar un poco de la sostenibilidad del canal. Muchas veces pensamos que porque es un medio comunitario, no cuesta nada y que ahí hay que hacer todo gratis, eso han dicho los medios privados, no, si quieren barato vayan al canal comunitario que es TVMIC. Entonces, en este momento los compañeros que trabajan en el canal exclusivamente dedican a hacer videos, dedican a hacer también publicidad, con la única diferencia de que en el canal hay normas, hay reglas, en las reglas es que en el canal comunitario de TVMIC, que es canal 47, no puede entrar ninguna propaganda o ninguna cuña comercial que sea vinculados con Coca-Cola, vinculados con las pesticidas, con los licores, cigarrillos, eso así hemos dicho, así estemos en la peor crisis de eso, no pueden entrar en las cuñas comerciales que tenemos. Por otro lado, también nos ha costado buscar o capacitar a la gente que, porque con este gobierno tienen que tener título de comunicación social, entonces gracias a Mauta Iguasi que ahora está ahí, todos los compañeros que van a trabajar ahí, van a ser estudiantes de comunicación también, eso creemos que es un avance para nosotros, no solamente decir no, no al gobierno, sino para decir aquí tenemos nuestra gente preparada también. Y quiero decir, claro, hay un interés ahora, digamos las debilidades, debilidades, porque no todo es maravilla. Ahora, los medios, los mismos indígenas también están utilizando, esos medios van con el fin de ser, ¿cómo se dice? de difundir, de hacer campaña, de decir, utilizar ese medio, hacen noticias, entrevistas, alguna programación y ahí ya están demostrando y están haciendo visibles para los que están viendo ese canal con el fin de ocupar algún cargo electorero. Eso está de normal, hay mucho interés también de los mismos dirigentes que quieren ser presentadores de un programa, pero ellos no están pensando en realmente como una comunicación alternativa, sino están pensando en que algún momento van a ser autoridades, alcaldes, ahora mismo tenemos al prefecto, él colaboró dos años, claro, voluntariamente, pero ahora ganó su imagen y ahora es prefecto de la provincia. Esas debilidades tenemos, también tenemos una debilidad que es bastante fuerte, diría, de las compañeras mujeres, ¿no? Ahí, ellas también están peleándose por tener una programación y nosotros siempre venimos diciendo que no tiene que haber un programa aparte de mujeres, sino tiene que ser lo nuestro, es complementario, entonces hay un choque también ahí y lo nuestro creo que está con todas las fortalezas y las debilidades estamos avanzando, de ahí que también Radio La Tacunga ha dado un espacio nuevamente a las organizaciones cuando ya tenemos media hora en Radio La Tacunga, todas las organizaciones para hacer programas, eso también es bueno porque donde no llegan los medios, digamos, donde no hay señal de TVMIC, hay señal de radio, entonces de todas maneras estamos difundiendo, es por eso que también en estas elecciones tuvimos, digamos, fuerza a nivel de Cotopaxi, estamos en la primera fuerza política electorera, desgraciadamente ahí también hay varios choques, pero sin embargo estamos con mucha fuerza, no tenemos tres alcaldes, tenemos un prefecto, tenemos la mayoría de las juntas parroquiales, tenemos, pero eso nosotros hemos dicho que en los medios siempre están invitando para hacer las entrevistas, todas las autoridades son entrevistadas, pero lo que nosotros hemos dicho es que no solamente tienen que ser los indígenas, tienen que estar también de otros partidos políticos, eso están ahora normando, anteriormente había una fuerte reacción, pero en esta vez ya están aceptando los dirigentes. Hay un dirigente de comunicación exclusivamente, pero ahí también hay un malentendido de que el dirigente de educación es de manejar solamente TVMIC, sabiendo que hay varias áreas, la comunicación no es solamente TVMIC, sino también la comunicación que hay en las comunidades. por eso estamos en este momento, bueno, yo no pude participar en este congreso, aproximadamente han participado como 900 personas, en el congreso estamos con un nuevecito presidente del MIC, de eso también depende la programación y de la gente que trabaja adentro, son 15 compañeros que están trabajando a tiempo completo, ahora tienen un, algunos tienen una bonificación, otros tienen, cuatro personas tienen ya el contrato con un salario mínimo vital que eso también fue obligación del Estado, por una parte está bien, pero por otra parte para los que no tenemos estaba complicado, eso yo pudiera contar la experiencia que tenemos, lo que sí quiero recalcar es que los medios de comunicación siempre tienen que ser para acompañar los procesos de las comunidades y para contar experiencias porque donde no llegan medios de comunicación, nuestros medios alternativos tienen que estar presentes para poder difundir todo lo que nuestra sabiduría de los pueblos. No sé si tengo más tiempo, pero yo sí quiero decir que en todas las organizaciones hay congresos, ahí se eligen dirigentes de comunicación, unos asumen con el trabajo que está encomendado, otros no, pero nosotros creemos que es muy importante que se fortalezca esta parte de comunicación porque no en todo lado vamos a tener radios ni televisión, pero sí podemos fortalecer lo que es tal vez un periódico mural, podemos hacer revistas, podemos hacer también algún video que es importante para poder difundir nuestro trabajo desde las comunidades. Sí quiero decir que donde yo vengo hay una organización de mujeres bastante, que tiene 30 años de vida, iniciamos con 15, actualmente pasa de los 1500, ahí están planteando poner una emisora, pero no solamente para las mujeres, sino para toda la organización, pero manejado por las mujeres, lastimosamente en mi organización es que los hombres ahí han fallado en la responsabilidad, tuvimos una cabina y no llevaron adelante, no llevaron adelante bien esa cabina de grabación, por eso ahora hemos dicho van a coger las mujeres y las mujeres vamos a ver, pues ojalá no fallen también o no fallemos. Hay mucha fuerza diría de la gente, hay mucho entusiasmo por el tema de comunicación y ahora más que nunca pensamos que en la Constitución está, aprobaron una ley que no está de acuerdo con nosotros, pero en la Constitución siendo la ley máxima del Estado ecuatoriano tiene que respetar y vamos a trabajar por eso. Muchas gracias, pues llega el canal a la comunidad digamos más bien los reporteros están permanentemente visitando las comunidades, eso es para para nosotros la prioridad uno son las comunidades, después porque lo que pasa en la ciudad todo eso cubre en otros canales, nuestros reporteros están permanentemente ahora, antes estaba solo en Cotopaxi, ahora está en Tungurahua y en Chimborazo también en las tres donde hay señales del canal. Yo creo que ahí el canal está aportando mucho para las comunidades porque está permanentemente día a día transmitiendo sus mingas, transmitiendo, inclusive ahora hay un programa de fútbol también y han puesto para los jóvenes y ahí hay una participación muy activa de invitaciones no alcanzan a las comunidades, tenemos solamente un carrito que se compró prácticamente un medio usadito para poder mover ese carro pero a full trabajando día y noche. que se compró